Te necesito aquí conmigo, te pido por favor que seas mi amigo. Ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito. Este niño es tu niño, el precisa tu cariño, que remonte su sonrisa y eche en vuelo las campanas. Y hoy la voz de todos dice, juntos todo es posible, juntos todo es posible. El año pasado, los pusimos de pie. Este año, los haremos caminar. 11 de diciembre, segunda teletón. Juntos, todo es posible.